Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con José Agustín Campos, presidente de Confagán. Fíjate, por ejemplo, se dice que la producción de carne bovira ha caído a 7 kilos por habitante por año, por ejemplo, y en 1980 se consumían 22 kilos. También se dice que la producción de cerdo ha caído de 13 que se consumía en 2012 a menos de 3 en 2016. En el caso del pollo, más de 40 kilos en 2012 a menos de 11 kilogramos en lo que va de 2016. Esta caída, bueno, yo no sé si tú coincides con esa cifra, ¿no? No, por supuesto, esas cifras yo no las certifico, porque si eso fuese así, los venezolanos, todos estos venezolanos que estamos aquí, aquí en el estudio en este momento, tuviéramos muertos de hambre. Y aquí estos venezolanos que yo veo aquí... ¿No crees que hay hambre en Venezuela? Sí hay, hay hambre en Venezuela, hay hambre en Venezuela, pero no para que desaparezca de su actividad cotidiana el venezolano. Entonces esas cifras yo no las certifico porque en 1980, bueno, simplemente no se consumía carne en Venezuela. En 1980, la agricultura, la ganadería, eran industrias prácticamente quebradas, pues. Cifras que da Antonio Pestano. Ajá, entonces, cuando en 1998, 98-99, cuando llega el presidente Chávez, se consumían en Venezuela 10 kilos de carne por persona por año. Eso era casi nada, pues. Luego, después, llegamos a 24 kilos por persona por año. Y luego eso tuvo una caída importante que ahorita debemos estar en un consumo de 14, 15 kilos de persona por año. Que no es lo indicado, no es lo que deseamos. Lo que deseamos nosotros es que si estábamos consumiendo 22, 24 kilos, ah, bueno, que pasáramos a 40 kilos, que pasáramos a 30 kilos, que fuéramos para adelante, o por lo menos que mantuviéramos eso. Bueno, pero ha venido cayendo la producción y eso no lo podemos ocultar, pero no... ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó la producción? ¿Qué pasó con que no hubo esa revolución en el agro que se prometió? Bueno, hermano, sencillo. Yo recuerdo cuando el ministro Giordani decía que teníamos 37 trimestres con un crecimiento consecutivo. Yo recuerdo eso. Claro, porque... Y se salió del foso de Cariaco, después del paro petrolero, y se recuperó la economía. Exactamente. Como hablando de 2006, 2007. Por ahí, por ahí. Pero bueno, entonces, no se sembró el petróleo, pues. Ese barril de petróleo a 100, 120, 130 dólares, no se sembró. ¿Y cómo no se sembró? Bueno, hermano, no... Por ejemplo, Vladimir, si Brasil no nos provee a nosotros de semillas de pasto, nosotros no sembramos semillas de pasto. Es decir, que no se sembró el petróleo, por lo tanto, no se hizo una industria ganadera, no se hizo una industria agrícola pesada, fuerte, independiente, con una agroindustria igual, pesada, fuerte, eficaz, independiente, exitosa en el pueblo venezolano. Bueno, entonces, cuando caen los precios del petróleo a niveles dramáticos de 100 dólares, que cayó a 22 dólares, ese porcentaje a niveles dramáticos, quedamos así como desnudos. Quedamos como desnudos y quedamos entonces así como para para en cemento, pues, viendo para los lados y dando un brinquito. Ahora, aquí está la infraestructura, aquí está la infraestructura. Por ejemplo, en materia de pollo, bueno, ahí la producción ha caído en unos niveles importantes, bueno, porque no hay alimento concentrado. Y no hay alimento concentrado, y cuando no se consigue alimento concentrado, y el que se consigue ya está llegando a 30 mil bolívares el saco, el pequeño productor de pollo, el campesinito, el pequeño productor, ese si criaba 500 pollos, ya no los puede criar, pues no puede comprar el saco de pollo. ¿Y aquí no se podía producir alimento para pollo? Ah, bueno, pero yo he venido planteando que hay que sembrar 300 mil hectáreas de cereales en Venezuela, es decir, de maíz amarillo, de sorga, de soya, exclusivamente para producir alimento concentrado, y nos quitamos ese asunto. Ahora, Vladimir, tú sabes otra, países como Inglaterra, Alemania y Holanda, que en el caso de Holanda son altísimos productores de leche, tú sabes con qué mantienen su alimentación animal, lo mantienen con harina de yuca, y ellos no producen harina de yuca, sino harina de yuca que importan de otros países. Y nosotros somos productores de yuca. Pero nosotros somos una potencia, una potencia para sembrar yuca, pero la cultura que nos metieron a nosotros es que tenemos que depender de las habas, es decir, del alimento concentrado para animales que tiene un altísimo porcentaje de las importaciones. Entonces, otra, nosotros por ejemplo, sembrando yuca, podemos sustituir los alimentos balanceados para animales, podemos contribuir mucho a la alimentación del pueblo, porque donde hay yuca no hay hambre, y podemos también exportar yuca para otros países, a través de una política comercial, internacional, diplomática, eficiente y eficaz que vincule todos esos países consumidores de ese rubro con un país productor como el nuestro. Es decir, que condiciones para salir de abajo, pero claro que las tenemos. Ahora, lo que hay que dar la respuesta rápida, por ejemplo, ese plan que yo presenté en el Consejo de Economía Productiva, bueno, todavía no me han llamado para concretar, mira, ah, vale, cuánto cuesta esto, vamos a ver esa finca que tú dices, vamos a ver cómo es que funciona, vamos a ver si eso es viable, vamos a ver si eso... ¿Quién tiene que llamarte, José Usted? El ministro que corresponde, por ejemplo, el ministro Wilmar Castro, bueno, debería producir una reunión con nosotros, técnica, económica, mira, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, vamos a empezar por un tramo, vamos a empezar por una parroquia, vamos a empezar por uno, vamos a empezar por una vitrina, pero Venezuela necesita las respuestas económicas ya. ¿Y en ese Consejo de Economía Productiva aceptan crítica? Sí, cómo no, ahí se dan debates durísimos, por ejemplo, en estos días hubo unos debates entre el compañero, el señor Larrazaba, muy dura, de la Polar, Manuel Felipe Larrazaba, director de Alimentos Polar. Exactamente, le respondió al vicepresidente Aristóbulo, bueno, muy dura, pero también con mucha decencia, que es lo importante, no hay falta de respeto, no hay atropello, sino bueno, cada quien defendiendo la verdad que considere que es la verdad, pues cada quien dependiendo del gobierno en su sector y el sector privado en su sector, pero al final hay las coincidencias, yo vi unas declaraciones de Larrazaba anoche donde el gobierno ya le está ofertando 30 mil toneladas de maíz. Sin embargo es insuficiente, ¿no? Es insuficiente, pero bueno, pero es algo. Aquí no se aplicó una política para incrementar la producción de maíz, yo recuerdo tiempos del gobierno de Caldera que los productores agrícolas más bien peleaban con el gobierno porque el gobierno quería importar para traer maíz a menor precio y había una sobreproducción de maíz. Claro, 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 eso hay que rescatarlo. Estamos hablando del año 96, por ahí, 97. Sí, 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 cómo no, eso fue verdad y eso pasó. Ahora nosotros estamos en condiciones porque las tierras son las mismas, ahí están las mismas tierras, allí están los mismos productores, ahí está el mismo agrosoporte físico, ahí está la misma vialidad, ahí está todo. Ahora, lo que sí es que hay que tomar las decisiones políticas, en política o en economía, mejor dicho en economía, hay que tomar las decisiones a tiempo. Cuando tú tomas, porque son ciclos biológicos, cuando tú tomas una decisión fuera de tiempo, pero seguro que si no quiebras, bueno, por lo menos te va mal, pues. Entonces, para eso es que existe la ciencia de la planificación. Bueno, para con tiempo, con visión de planificación, tú planificar con tiempo, tomar las medidas con tiempo para que el proceso entonces que tú vayas a iniciar, bien sea de cría, bien sea de siembra, bueno, al final de los resultados necesarios, que son buenas cosechas. En el sector ganadero, ¿cómo estamos? ¿A qué porcentaje de lo que consumimos se produce en Venezuela? Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con José Agustín Campos y también aquí Fedenaga pide, tus compañeros de otra asociación gremial, Fedenaga, la Federación de Ganaderos de Venezuela, pide una rectificación absoluta de la política productiva. Me gustaría hablar de los dos temas, cómo estamos en materia de autoabastecimiento en el sector cárnico, y con respecto a esta política productiva, ¿qué es lo que hay que cambiar o hay que cambiarla toda? Ya venimos con José Agustín Campos. Agro a la una nuestra etiqueta.